Música Cuando nací, escuché a mis abuelos, mis tíos, mis mamás, todos cantando y trabajando en artesanía. Hermana para mí es lo que estoy transmitiendo del arte y la música. A través de la travesía de nuestros ancestros y la energía que ellos nos entregaron. Y hoy día nosotros solamente difundimos, lo que yo hago es solamente difundir lo que ellos me transmitieron. Para poder seguir entregando y dando fuerza a los jóvenes que vienen hoy día y tratar de entregar el conocimiento que tengo ahora. Música 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 Música